De los creadores de YouTube, tiene talento, la obra vigorosa, la noche de gala. Producción y dirección, Freddy Gordon. Chris Garza. Presenta, Traspa Balinas. 5, 4, 3, 2, 1, action. Traspa Balinas. Cris, ¿qué tal? Saludos hasta Houston, Texas. ¿Cómo has estado? Saluditos, Freddy, saluditos. Te saludo desde Houston, Texas hasta Miami. ¿Qué tal? ¿Cómo está el calorcito por allá? Porque aquí en Miami estamos bastante fuertes con el calor, ¿eh? Mira, me considero azteca hoy, maya, azteca. Mira, como estoy de quemadito. Ya veo, ya veo que agarraste color bien tostadito. Estoy bien bronceadito. No, muy bien, gracias, Freddy. Estamos ya de regreso bien contentos de estar una vez más en Traspa Balinas. Gracias por siempre guardarme en mi silla. Y por ahí supe que estuve, por ahí alguien sentado aquí en la silla de Traspa Balinas que hicieron un trabajo excelente, de verdad que sí. Y nada, hoy tenemos un podcast no ordinario. Tenemos un podcast donde vamos a aprender todos sobre finanzas. Y creo que estamos listos para ello, Freddy. ¿Tú necesitas aprender de finanzas? Sí. Y fíjate que hay un tema en general que es salud. Y creo que el tema del concepto de salud tenemos que comenzar a ampliarlo un poquito más. Y no es únicamente la salud mental, salud espiritual, sino también por qué no hablar de salud desde el punto de vista de finanzas, ¿no? Entonces, creo que Iván, que es nuestro invitado el día de hoy, tiene este don de podernos hablar en todos estos términos, no únicamente de finanzas. Así que vamos a ir paso por paso tocando este tema precisamente de salud en diferentes aspectos. Veo que sí tienes tus lentes el día de hoy, así que podrás leer lo que dice el aclaca. Les puse wax y todo, así es que vamos a tratar de leer. Los amigos que nos acompañan, gracias por su presencia. Vayan compartiendo para llegar a más personas. Recuerda que estás en tu programa preferido. Tras bambalinas, el invitado del día de hoy es Iván Barrios. El programa es el número 109. Invitado 126. Luces check, micrófonos check. Toma uno. Acción. Acción. Y le damos la bienvenida. Buenas noches, gracias Freddy y mi tremendo Cris. Gracias mis amigos por esta tremenda invitación. Al contrario, muchísimas gracias a ti, Iván, por acompañarnos el día de hoy y compartirnos todo lo que sabes acerca de este tema y otros más de los que estaremos hablando. Antes de comenzar, antes que se me pase, quiero ya aprovechar a darle las gracias a quienes ya están aquí, a los 10.000 que están aquí acompañándonos el día de hoy. Ahí rapidín, Isabel Sicilian, una de nuestras moderadoras oficiales. Saludos hasta México. Otra de nuestras moderadoras oficiales. Aquí está Yajaira Moreno hasta Venezuela. Le mandamos también un fuerte abrazo. Y por acá está Ciencia con Alma, también nuestra amiga. Ciencia con Alma, mejor yo lo hago. Muchísimos saludos. ¿Qué más, qué más, qué más? Aquí tenemos a alguien. Me parece que conozco a Ideando con Luis. Me parece a mí. El Tremendo Hidado con Luis, igual nos acompaña Edith Juárez Aragón. Gracias por estar con nosotros siempre. A mi querida Chivis, a Cookie Boom también siempre acompañándonos. Y creo que por ahí en el inicio estaban otras personitas. Si alguien se nos pasó, a ti también te mandamos un saludo y te agradecemos tu compañía. Así es, saludos especiales aquí a mi galletita de chocolate, mi Chivis. Un abrazote. Y bueno, para comenzar, siempre a Cris le doy el chance así como que comienza. Pero hoy no, hoy no. Hoy no, porque él siempre me preguntó y ahorita él solo, sin que yo le diga, ya él comienza. No necesito rienda, solito se va. Exacto, solo, solo. Iván, me gustaría antes que nada que me platicaras un poquito quién es Iván Barrios. Platícame un poquito de tu contexto, digamos, de vida. Sí, bueno, Iván Barrios, soy, nací en Cartagena, Colombia. Tengo 51 años. Vivo acá en Estados Unidos desde el año 96. Cuatro años viviendo en Nueva York, cinco años viviendo en New Jersey y ya llevo 18 años viviendo en Miami. Y vine, como todos, ¿verdad? Acá a emprender, a darle adelante a la vida. Y aquí estoy. Por cosas de la vida he pasado muchas situaciones aquí. Pero bueno, gracias a Dios se ha salido a flote y aquí estoy. Iván, cuéntanos un poquito cómo fue esto de tu niñez. A lo que nos puedas contar, obviamente, de tu niñez, cómo te cambió la vida al moverte de tu país de origen acá. Sí, bueno, de hecho, los Estados Unidos pues era algo que yo tenía desde niño. Era como una meta que tenía desde niño. Me gustaban ver las películas. Veía los parques en las películas y todo. Y al lado de mi casa, del barrio, había una familia que vivía en Nueva York. Y esa familia pues le mandaba, mandaba videos allá a su familia que vivían al lado de la casa. Y yo veía esos videos en los parques, los niños jugando, hablando inglés. Me gustaba, me gustaba el inglés desde muy chico. Y entonces, bueno, así fue bien, bien hermoso eso. Y desde mi niñez, pues yo, a mi mamá, yo ayudaba vendiendo fritos, fritos, frituras, empanadas, arepa de huevo, carimañola, arepitas, todo lo que se refería a fritos, ella los vendía. Y yo desde niño, yo me levantaba muy temprano, a las 5 de la mañana, a moler la yuca. Ella se ancochaba la yuca y luego yo la ponía en un molino y molía es la yuca. Y esa masa que salía de la yuca, allá se hace un frito, que se hace una empanada que se llama carimañola. Eso se da solamente en la costa colombiana. Entonces, con ese, se va relleno con carne, que puede ser carne mechada, carne molida, va relleno con eso y eso es muy rico. Cuando vayan a Colombia, pregunten por la carimañola. Maravilloso. ¿Y eso le ponen picante o no? Porque los colombianos comen picante. Al lado, sí, al lado tiene su botellita de picante oso. Es picante hecho a mano, no es picante tabasco ni nada de eso. Es picante natural y a todas las empanadas, a todos los fritos de allá, va con su respectivo picante. Prohibimos comerse un canadací picante. Carimañola. ¿Se llama tarimañola o dijiste? Carimañola, sí. Es hecha con... Con C, ¿no? Carimañola. Con C, ajá. Carimañola. Ah, mira. Saludos a Tony, dice Tony. Freddy su picante, dice, pone expresión de... Saludos a Tony a todos los que hagan de llegar. Saludos a Tony. Me tiene miedo a Tony porque... Le di una enchilada, pero yo sé que él se va a vengar de mí en algún momento. Sí, sí. Iván, ¿en algún momento hubo en tu mentalidad decir yo me voy para Estados Unidos o fue más que nada obligado por las circunstancias económicas? Bueno, las circunstancias económicas, la verdad que, pues, no era tan mala. Fue un sueño. Fue un sueño que yo tenía desde niño. Y, de hecho, a veces chateo con amistades de allá del barrio, que, pues, ya estamos grandes. Y ellos me dicen, me acuerdo cuando nos estábamos sentados ahí en la esquina, en la calle. Tú decías, yo algún día voy a estar en Estados Unidos. Un día voy a llegar a Estados Unidos. Y así fue. Entonces ellos me dicen que eso, o sea, que es chévere, ¿no? Porque algo que yo traía desde niño y sí, y lo cumplí. Pero mira esto, o sea, que ellos también querían venir para acá. Claro. Pero nunca trabajaron en los objetivos para llegar a ese plan. O sea, que un plan sin un objetivo no es nada. Es simplemente un plan y tal vez no trazas el objetivo, no tienes el por qué. Tiene que ver, en el inglés se le llama el why. El why. El why. A why. Y en español, obviamente, tienes que tener un por qué lo voy a hacer. Y en tu caso, el poder de la palabra y de la autoprogramación, que es importante también, del decir, yo quiero ir a Estados Unidos. Yo quiero ir a Estados Unidos. Te lo estás repitiendo tantas veces. Y dices, yo voy a hacerlo. Yo voy a trabajar para lograrlo. Y eso es importante, ¿no? Que nos los compartas. Y gracias por compartir eso. Entonces, ¿cómo realizaste ese sueño? Bueno, ya cuando crecí, cuando ya me gradué de bachillerato, me fui a estudiar sin... Ya había averiguado y era difícil, pero súper difícil viajar de Colombia como turista a Estados Unidos. ¿Qué pedían? Pedían, pedían una cuenta bancaria con yo no sé cuántos miles de pesos. Un trabajo, como que un matrimonio, que estuviste trabajando, ¿verdad? En una empresa como con varios años. Yo dije, si yo apenas me estoy graduando de bachillerato. Pero, ¿qué hice cuando me gradué de bachillerato? Me fui a estudiar inglés en un instituto americano allá en Cartagena. Sin todavía saber si yo iba a venir para acá o no, porque todo era como difícil. Pero yo tenía mi meta. Y yo decía, bueno, si cualquier cosa, pues ahí en Cartagena, eso es turístico. Pues me quedo trabajando como asesor turístico, guía turística ahí en Cartagena. Pero no, o sea, siempre estaba mi pensamiento hasta que escuché. Me dijeron que desde Venezuela era más fácil. Entonces, en el año 92 me fui a vivir a Venezuela. Tenía dos días allá viviendo. Y ellas me recibieron allá en Venezuela. Y así comenzó mi... Ya tenía yo 19 años cuando llegué a Venezuela. Y a los 24 años llegué a Nueva York. Duré cinco años en Venezuela buscando mi meta. O sea, trabajando en los objetivos para llegar a mi meta. Wow. Cuando llegues a Nueva York... Sí, en parte igual tienes algo de venezolano, entonces. Sí, algo. Cuando llegas a Nueva York, ¿cómo es el cambio de... Bueno, ya cambiaste de Colombia a Venezuela. Pero es muy distinto, ¿no? A Nueva York. ¿O cómo lo asimilaste? No, no, fue duro. Fue duro por el tema que estás hablando con Freddy. Tras bambalinas. Sobre el frío. El frío, hermano. No, no, no. Yo soy, imagínate, de tierra caliente. En ese tiempo yo tomaba, tomaba, o sea, me tomaba mucho. Yo tomaba y me emborrachaba. Entonces, allá una vez me invitaron a una reunión. Ya tenía las amistades que le había dicho del lado de la casa. Ya estaban allá. Y entonces comenzamos a tomar en un apartamento. Un diciembre, imagínate, con un frío. Y entonces yo, pues, ya estaba yo, como se dice, uno prendido. Y a mí lo que se me daba era por salir. Y eso era horrible. Me sentía preso. ¿Ok? Entonces, era horrible, horrible. No podía salir. Y no podía andar en la calle con una botella en la mano porque me agarraba la policía y me llevaban preso. Pero bueno, eso fue, pero aparte de eso, pues, fue muy duro la vida, pues, con ese frío, siendo uno de tierra caliente. Entonces, fue bastante fuerte el cambio. ¿Y cómo fue que comienza luego esta idea de, bueno, tengo, para empezar, tu estilo de vida, me imagino que ha cambiado por completo los últimos años. Sobre todo con esta filosofía que estás manejando ahora de el tener una salud financiera. Lo que mencionaba yo al principio, el término de salud que podemos abarcar en muchos sentidos. Pero, antes de llegar a esta parte, ¿tú consideras que tuviste que primero obtener una salud espiritual, una salud mental antes de llegar a esto? ¿O crees que esto se puede lograr de la manera inversa? Hermano, yo traté, yo traté, de hecho, de hecho, sí, una de las cosas que me hizo yo allá en Cartagena es muy rumbera. Ok, entonces, las amistades, todos, allá se ve mucho, mucho, los tíos, todos tomando y todo eso, ¿no? Pues, entonces, casi, casi que el joven, casi, casi que el 99.99% caemos allí en esa tomadera también. Entonces, claro, yo dije, es Cartagena. Entonces, yo me voy de Cartagena. O sea, fue otro impulso más para, aparte de mi meta, que yo quería llegar a Estados Unidos y me fui para Venezuela. En Venezuela, me consigo amistades que también están en el mismo giro. ¿Verdad? Entonces, yo dije, ya muy pronto me voy de Venezuela, porque es Venezuela y llego a Nueva York y en Nueva York continúo con lo mismo. Entonces, yo esa, esa vida de, de gastadera, de rumba y de todo eso, ya, ya, ya yo no la quería más. O sea, y sí, hubo un cambio, o sea, la parte espiritual, pues, tuvo, tuvo que ver allí, influyó bastante, pues, creo mucho en Dios y en Jesucristo, que me tocó recibirlo en mi corazón. Y desde ahí fue que comenzó ese cambio, o sea, radical, fue un cambio radical que yo tuve cuando, cuando confesé con mi boca que Jesucristo era mi, mi único Señor y Salvador de mi vida. Y de allí todo cambió y de ahí más nunca me dieron ganas de seguir tomando y de seguir, y quise, quise tener una vida diferente. Ese cambio del que mencionas, ¿te tomó tiempo aceptarlo, Iván, o fue como que de un día al otro te pasó, o vino siendo gradualmente? Hermanito, conozco a muchas personas que lo han, lo han hecho así gradualmente, pero conmigo no sé qué pasó, fue, yo creo que yo nací con una fuerza de voluntad muy tremenda, también, dada por Dios, y se me hizo como muy fácil ser radical en ese cambio. O sea, no voy a tomar más y no tomé más. Eso fue en el año 2005, cuando llegué aquí a Miami. O sea, que ya hace 18 años, los 18 años que tengo aquí en Miami. Fíjate que mencionas algo súper importante de que Cris y yo siempre hablamos, es lo que es la fuerza de voluntad y la disciplina. ¿Tú crees que existe alguna diferencia entre ellas? ¿Qué hiciste para adquirirla? ¿O simplemente fue una decisión de me comprometo conmigo mismo y esa fue tu fuerza de voluntad? ¿O creaste una disciplina que llevó tiempo para decir ya no lo hago más? La verdad que allí en eso, en eso no sé si influyó la disciplina. Más que todo fue como la fuerza de voluntad de decir, o sea, de saber de que me estaba haciendo daño y de decir ya no más y ya no más. Claro que yo también creo que allí influyó a una fuerza espiritual más fuerte, porque porque ya yo ya eso estaba como en la sangre, esa adicción, como se llama, como que ya estaba en la sangre y cortarse así de un día para otro. Ahí tuvo que haber influido otra fuerza, otra fuerza fue mucho mayor en eso, porque la única disciplina que yo diría que fue que fue aquí metida fue el yo no la disciplina de no ir como a la discoteca o de no visitar más amistades donde están tomando. No sé si me si me explico con eso. Me imagino yo que evitar los lugares que hace caer en la tentación, no? Sí, 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 porque llegas a un punto donde entra esa disciplina. Sí, 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 sí hábito, obviamente, has hecho algunos otros hábitos, que en este caso es ya no vas a ir comentando sobre el libro y todo lo que estás haciendo hoy en día. Correcto, correcto, Chris, sí. Fíjate que ahorita mencionaste algo que creo que siempre hay que tener en perspectiva de lo que hacemos, ¿no? Es los objetivos, ¿no? Mencionaste una frase muy buena, que si no hay objetivos, por muchas ganas que uno tenga de hacer las cosas, si no tienes un objetivo, no tienes a dónde ir, ¿no? Ahora sí que si tu carro está lleno de gasolina, pero no tienes un destino de dónde ir, ahí va a seguir tu carro lleno de gasolina. Ahí mismo. O si te compras un DVD para ver cómo bajar 30 libras en una semana, por ejemplo, y tienes el DVD, lo compraste y nunca lo viste, nada, ¿sabes? No pasa nada. Entonces, los objetivos son como cada escalón de la escalera. Tú ves la escalera, tiene un escalón, dos, tres, cuatro, cada escalón te va llevando hasta arriba, hasta la cima. Entonces, cada objetivo es un escalón que te va a hacer llegar a la meta, a la meta que tú quieres. Muy cierto. Esto que mencionas de la escalera, creo que yo también por ahí lo he hecho de mucha énfasis en mi canal, de que no brinquemos los escalones. Y la razón de que no debemos brincar escalones o hacer los shortcuts, que le llaman, es porque cuando te toque bajar, esos shortcuts se van a hacer como caídas estrepitosas. lo hago más simple. Un escalón es por escalón, escalón, y al bajar, bajas de la misma forma. Cuando brincas, ya brincas, cada escalón tiene un cierto conocimiento en la escalera de tu vida. Y ahí la disciplina dice mucho. Entonces, eso que mencionas ahorita me gusta mucho también hacerle mucho énfasis. Cada escalón tiene un aprendizaje y si te toca bajar, tienes que saber cómo vas a bajar también. Ya sea que bajes tú o sea que bajes para ayudar a levantar a los demás. Que este es tu caso, ¿no? Estás bajando para ayudarnos a nosotros a aprender sobre las finanzas y la salud financiera. Correcto, correcto, Cris. De hecho, yo hay veces que se me olvida algo, salgo, se me olvida algo y entro corriendo y me toca subir las escaleras de la casa, pero trato de subirlas de a dos escalones para hacerlo más rápido. Y muchas veces me he tropezado. Culpable, culpable. Entonces, ahí está, o sea, es una analogía bastante interesante. No lo había visto los shortcuts que dice, Cris, no lo había analizado de esa manera tan filosófica y creo que sí, o sea, ya habrá que lo pienso igual, lo que dice Iván, de que subes, es más fácil que te tropieces cuando subes de dos en dos que de uno en uno. ¿No? Es lo mismo, subes o bajas. y es interesante, digo, si lo vemos de esa manera con esta analogía y con filosofía, de que si vayamos, como dicen por ahí, disfrutando cada momento, qué tan bueno o qué tan malo sea, no importa, pero ir recopilando el aprendizaje que te vaya realmente quedando el aprendizaje, ¿no? No solamente caminar por caminar, sino ir mirando lo que hay en el camino. Eso es súper, súper importante. A lo que me gustaría ir acercándome contigo es cómo fue o por qué fue, si se puede saber, porque seguramente fue un asunto bastante personal que comenzaste, aparte de tu, por lo que nos mencionas, de ir mejorando tu vida a nivel personal con tus hábitos y las cosas que te hacían daño. ¿Cómo fue que dijiste, ok, ahora me toca enfocarme en mi estabilidad económica, financiera? ¿Qué fue lo primero que te hizo pensar ya en serio en que querías establecerte, sentirte seguro de una manera financiera? Gracias, Freddy. Gracias por la pregunta esa. Hermano, estaba perdiendo mi esposa por el desordenado. orden financiero. Ok, de hecho, escribí un libro que se llama De endeudado a libre de deudas y fue basado, basado a esa, a esa historia mía. Sí, fue básicamente basado en eso. ¿Y qué es? ¿Qué pasó? Ok, cuando yo llego a Nueva York, cuando ya yo obtengo, o sea, antes de obtener mi seguro social, pues mi vida era, en Colombia o en Venezuela, mi vida fue pagando todo con dinero, en efectivo. De hecho, en ese tiempo, en esos años, en el 92, imagínate que yo llegué a Venezuela, pues todavía yo no veía a mucha gente por allí usando tarjetas de crédito y todo esto. Solamente como los empresarios o los, la gente de corbata, no sé, eran a lo menos los únicos que tenían tarjetas de crédito y todo eso. Entonces, cuando ya yo obtengo mi seguro social en Nueva York, yo visito la tienda Macy's allá para comprarme algo de ropa. Cuando voy a pagar, ya yo tengo el dinero en efectivo en mi mano, la muchacha me dice, la cajera, me dice que si yo quiero aplicar para la tarjeta de la tienda. Y yo, ¿y eso qué es? ¿Cómo se come? ¿Cómo se come eso? ¿Con qué se come eso? ¿Se le echa picante o no se le echa? Entonces, yo dije, no, no, no. Entonces, la muchacha me quedaba viendo y como que, ¿qué? Como rara, ¿no? Como que, y entonces me dice, si aplicas y te dan, te dan el 10% de descuento. Entonces, ya no pagarías tanto, sino que pagarías tanto. Y yo, ah, ahí me sonó. Pero, ¿y eso cómo se hace? No, dame solamente tu número de seguro social, tu nombre. Y yo se lo di, en menos de cinco minutos, ya estaba aprobado. Entonces, me dice, te va a llegar la tarjeta a tu casa, pero ya yo te cobré de la tarjeta y yo con el dinero en la mano, no, guárdate ese dinero y yo me quedé como que, pero ¿qué es esto? O sea, y toma tu producto. Y yo, claro. Me encantó. Claro, exactamente. O sea, tan facilito, así como que, hermanito, ahí comenzó todo. Y me llega, me la dieron por 300 dólares, la tarjeta. Listo. La puse hasta el tope. Luego ya me, como estaba pagando bien, porque me cobraban solamente, eran como 10 dólares mensuales, y yo pague, y pague, claro, de esos 10 dólares estaban los, los intereses y todo eso, ¿no? Pero solamente pagaba 10 dólares. Entonces, me llegaban, como pagaba bien, a los seis meses, eso me llegaba así, de aplicaciones de tarjetas de crédito, de Visa, Mastercard, y yo me quedé como que, y yo comencé a aplicar, y me llegaban tarjetas, y ahí comenzó ese desorden financiero. Yo no, yo nunca había, había vivido eso. Y entonces ya llegó el momento en que mi sueldo ya no me daba para, 10 dólares aquí, 15 acá, 20 acá, 30 en la otra, ya se formó algo que, imparable. Te empezaste a dar cuenta de la trampa. De la trampa, exactamente, ese es el nombre, ese es el nombre, de la trampa, y comienzo yo, ahí comienza todo. Llegué a endeudarme, luego ya me mudé para acá, para Miami, y todo eso continuó. Bueno, fue un desastre, que llegué a endeudarme tanto, que sufrí depresión. Yo me levantaba temprano para meterme, para meterme a la cuenta bancaria, para ver si no me había sobregirado. Y eso era, mensualmente, me sobregiraba, cinco veces, siete veces, y el banco me pagaba eso, pero me cobraban 35 dólares por cada sobregiro. Y yo trabajaba, manejando forklifts, en warehouses, en estas compañías, lo que ganaba yo, era prácticamente el mínimo. Ganaba 300, 400 dólares a la semana. Entonces llega el momento, en que por no saber, por no saber eso, por no llevar ese control, de las finanzas, me descontrolé, y gastaba más, de lo que ganaba. Fíjate que esa historia, la verdad que nos da risa un poco, porque creo que, si no hemos sido nosotros mismos, conocemos por lo menos a, quisiera decir a una, pero no, no, es que conozco a muchas, que no ha pasado eso, ni siquiera a una, sí conozco a mucha gente, que tuvo que pasar esto, y sobre todo, como dices tú, cuando vienes a un país, donde no tenemos esta cultura, de tarjeta de crédito, o no nos tocó, digamos, y llegas, se te hace, como tú, la maravilla, ¿no? de que puedo ir y compro, dinero plástico, es lo más fácil que hay para comprar, y vas cayendo en este pequeño engaño, y cuando vienes a ver, ya estás ahogado, ¿no? Entonces sabemos que existen por ahí, varias opciones, que me gustaría que tú, siguieras un poco la historia, discúlpate, te he interrumpido, ¿cómo llegaste a tomar la decisión? Voy a hacer este primer paso, ¿no? Ya con tus deudas hasta arriba. Claro, sí, entonces, yo hasta llevo un momento, en que me di, que, digamos, que despierto, y me di cuenta, que estoy metido, en una adicción a las compras, porque hay veces, es como cualquier otra adicción, comienzas con una, y va pasando, y no te das cuenta, cuando ya estás metido, de lleno, o sea, uno no sufre adicción, con una sola cerveza, ni con un solo trago de ron, ni con un, ni con una, un sorbo de estupefaciente, eso viene, que lo vas haciendo, lo vas haciendo, lo vas haciendo, y de repente, ya no te das cuenta, cuando estás metido, bien profundo, en ese, en ese hueco, entonces, acá yo me di cuenta, de, de esa adicción, a las compras, a querer, ese, ese olor de las tiendas, verdad, el olor a nuevo, olor a, eso de, de querer estar estrenando ropa, todo, todo el tiempo, ¿cómo te das cuenta, bueno, una de ellas, si tienes adicción o no, revisa tu closet, si encuentras una camisa, una ropa, con etiqueta todavía, que no te, que no te has puesto, hay ahí, probablemente, una adicción fuerte, a las compras, ¿eh? Muy cierto. Entonces, hay muchas cosas, que no nos damos cuenta, y tenemos que, que, que llegar profundo, para poder reflexionar, y para poder reaccionar, con lo que, ¿qué pasó aquí? Entonces, ¿qué fue lo que llegó, a mi vida? Ella, mi esposa, me dijo, hey, ya, o sea, yo me gastaba el dinero mío, y el dinero de ella, también, pagando tarjeta, y pagando deuda, y pagando, y pagando, y pagando, y ya, dijo, ya, 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 no más. Y entonces, ahí fue, cuando ya, pues, comencé yo, a, a buscar ayuda, que eso es lo que, todos tenemos que buscar, ¿verdad? Cuando, nos encontramos en, en alguna situación, de, 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 de algo, no nos la sabemos todas, necesitamos ayuda, y está bien pedir ayuda, está bien buscar ayuda. Fíjate que me gustaría, quisieras un énfasis, un poco más profundo, Iván, sobre, el por qué, es importantísimo, pedir ayuda, el ser humano, tendemos a callarnos todo, en, creo que, en particular, un poquito más los hombres, tal vez me equivoque, pero, considero que el hombre, tiende, por cultura de machismo, a decir, no, pues, hay que, hay que aguantarlas todas, todas, eh, pero, me gustaría que hicieras, en por qué, es, es importantísimo, pedir ayuda, en estos casos, de salud financiera. Hermanito, bueno, si, si tú te das cuenta, el mismo ser humano, el mismo cuerpo, o sea, como, si a mí me rasca, la cabeza, me pica, como yo me rasco la cabeza, con la misma cabeza, o sea, yo solo aquí, ahora mismo, me está picando ahí, la cabeza, contra la pared, ¿no? No, 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 eso es ayuda, eso es ayuda, es sin nada, ahí, o sea, ¿cómo hacer? Le pido ayuda a mi mano, le pido ayuda a la pared, tengo que, tengo que buscar ayuda, sí, necesito ayuda de algo, entonces, mira, hasta el mismo cuerpo, el mismo ser humano, está hecho para ayudarnos, este, este, como si yo quiero ir, de aquí a allá, como yo voy, si no te dicen, si, si no le digo a las piernas, muévete, en el caso de la persona, que no, por equio y emotivo, no, no, no tienen piernas, pueden tener, usan las manos, o se montan en un carrito, o sea, pero todos necesitamos, ayuda de algo. ¿Y cuál fue tu primera opción? Mi primera opción fue, un amigo, me invitó, a un taller, de educación financiera, y yo me quedé como que, educación financiera, ¿qué? ¿qué es eso? Eso fue en el 2014, fue eso, 2014, y yo dije, pero educación financiera, eso que es, me irán a hablar de matemática, de sumar, restar, química, álgebra, o sea, ¿con qué se come eso? Como dijiste tú ahorita, ¿se le echa picante o no se le echa? Entonces, yo me quedé como que, educación financiera, o sea, hermano, hay un porcentaje grandísimo, de personas, o sea, yo en el año 2014, fue la primera vez, que escuché esa palabra, educación financiera, y aquí, pueden haber personas, o más adelante, pueden estar escuchando personas, que todavía, es primera vez que escuchan esta palabra, porque yo la estoy diciendo aquí ahora, educación financiera, en el colegio nos enseñaron, educación física, educación matemática, en español, en historia, geografía, religión, ¿verdad? Pero nunca, yo escuché en el colegio, educación financiera, o ustedes sí. No, a mí no me tocó. Ya. Y no se enseña, eso no se da, y todavía es la hora, y eso no se enseña. Entonces, ¿qué es educación financiera? Miren, si yo le hago aquí la pregunta, ya que estamos ahora, con lo de, la inteligencia artificial, y todo esto, yo bajé la aplicación de Bing, Bing, también está usando, inteligencia artificial, no sé si lo sabían, así como, como, chat GPT, chat GPT, si lo han escuchado, yo sé, yo no. Ok, chat GPT, tú lo pones y tú, le preguntas lo que tú quieras, y él te va a dar, por inteligencia artificial, todo lo que, lo que entonces, este, aquí es, este Bing, ahí está el cuadrito, verdad, para el espacio, donde yo le pregunto, a mí, aquí dice, ask me anything, dice allí, entonces yo le escribo, ¿qué es, educación, financiera? y le doy enviar, y ahí, y ahí, ahí comienza él, a leer, y a responder, ahorita lo vas, lo vas a ver allí, y ahí está, ahí está escribiendo ella solita, mira, la inteligencia artificial, no, te está vendiendo un discurso completo ahí, sí, sí, exacto, venga, ya ahí, ya ahí, ya ahí terminó, entonces, dice, con las, las dos primeras nada más, para no leer todo, dice, la educación financiera, es el conocimiento relacionado, con los conceptos financieros, como los presupuestos, ahorros, inversiones, y la administración del débito, y crédito, la educación financiera, es una disciplina, mediante la cual, se enseñan conocimientos, financieros, los conocimientos financieros, permiten entender, el funcionamiento del dinero, tanto a nivel país, como a nivel individual, o familiar, y que proporciona, las herramientas necesarias, para llevar una gestión, una gestión educada, de las finanzas personales, la educación financiera, representa, un componente fundamental, en la vida de cualquier persona, dice, la educación financiera, proporciona herramienta, necesaria, la educación financiera, representa, un componente fundamental, en la vida, de cualquier persona, o sea, que la educación financiera, representa, un componente, fundamental, o sea, que es fundamental, tener educación financiera, ¿por qué? Porque, ya después, cuando ya yo comienzo, yo fui a esa, a esa, a esa reunión, desde que hablan de finanzas, y todo eso, hablan del presupuesto, hablan de esto, hablan de varias cositas, y, y yo estando allá, yo dije, wow, entendí, por qué es importante, la educación financiera, porque te evita, malgastar el dinero, te evita, endeudarte, te evita, dolores de cabeza, te evita depresión, te evita, hasta, suicidio, yo, ahora que soy, coach financiero, he tenido personas, con las que he hablado, les doy esperanza, y me dicen, wow, dicen, ¿sabes qué? Yo había considerado, suicidarme, por, tanta deuda, que tengo, sí, el estrés, ¿ves? es tremendo, y de ahí viene la palabra, que utilizó Fría hace un momento, de salud financiera, salud financiera, exactamente, por, la salud financiera, te da, te da salud mental también, porque con las finanzas, que tú la estás manejando bien, entonces, este, tú vas a tener paz mental, por ejemplo, el, el saber que no le, que no le debes a nadie, eso te da paz mental, el tener, por ejemplo, hoy es 2 de junio, la yo en mi cuenta bancaria, ya yo tengo todo el dinero, que se van a cobrar, que se va a cobrar la hipoteca, el agua, la luz, el internet, todo eso, la comida, todo eso, ya está, en la cuenta bancaria, de todo junio, antes, cuando, no tenía, educación financiera, yo vivía, prácticamente, de cheque en cheque, yo, lo que cobraba, hoy, lo tenía que, tenía que salir corriendo, a depositarlo, para, para, porque alguien, algo, se iban a cobrar, ni siquiera sabía, cuándo, ni qué día, tenía que pagar, tal o cual cosa, exacto, al tener, al tener, ya yo, mi cuenta, con todo, el monto total, de mis gastos fijos, de este mes, eso me da, mucha paz mental, de hecho, espiritual también, espiritual también, claro, así puede uno, eh, alabar más a Dios, con tranquilidad, y todo eso, las personas piensan, algunas personas, que, que practican, X o Y, religión, piensan que, que el, el vivir en problemas, el vivir endeudado, es mejor, porque se acerca más a Dios, por ejemplo, porque si, si quieren dinero, se van a olvidar de Dios, eso no es así, y es la mentalidad, de pobreza, que han sembrado, algunas, algunas religiones, y personas, lo que, lo que pasa, es que, recordemos, que cuando le va mal, a una persona, tendemos, a escribirlo, compartirlo, a compartirlo verbalmente, o hacer una canción, y siempre, es el, el énfasis, en que es nocivo, para nosotros, tener mucho dinero, y, pues, de ahí, se, se sataniza, tener mucho dinero, porque te va mal, y, hay, hay personas, que les ha ido muy mal, con dinero, y, por eso, no tenemos esa creencia, de que no entre más dinero, mucho más problemas, pero, en este caso, si tienes educación financiera, obviamente, ya estás caminando, no importa la cantidad, o la suma adquisitiva económica, que tengas, tienes educación financiera, sabes, va a administrarla, aún así, tengas algún déficit, o caigas, tienes la educación financiera, y vuelves a, a remontar. Fíjate que ahorita, me hiciste recordar algo, que yo no recordaba, de años, de cuando yo era niño, y algo que es muy bonito, para mí, porque, en el caso mío, por ejemplo, mi abuela, que en paz descanse, fíjate que, como antes, de alguna manera, la gente mayor, que no tuvieron escuela, ni nada, creo que, fueron muy empíricos, pero, este conocimiento, empírico, ya sabes que, muchas veces, tiene mucho más valor, que alguien que pueda ir, a una universidad, porque hablan, a través de la experiencia, mi abuela, todos los días, llegaba a mi casa, y me daba, cinco pesos, y me decía, esto es para que lo ahorres, y te lo gastes, el domingo, que el domingo, es el día, en que los niños, nos llevaban al parque, a comprar cosas, entonces, de alguna manera, ya ahora, de grande entiendo, que era un juego, de ella, para aprenderme, a que yo, administrar, no, nací siendo un niño, de cinco, o seis años, era, ahora sí, que me dio, mis primeras clases, de educación financiera, te puedo decir, honestamente, que he tenido, la fortuna, de no ser, uno de los que haya pasado, por esto, que tú mencionas, no he tenido, afortunadamente, nunca, deudas, hasta el día de hoy, estamos bien, porque siempre, he prevenido, y aparte, me acuerdo mucho, de una frase, que ella siempre me decía, nunca gastes, más de lo que tienes, o no gastes, lo que no tienes, no, que este, es el juego, que nos llevan las tarjetas, que nos hace creer, que tenemos, ese dinero, pero realmente, no lo tenemos, no lo están prestando, y hay que devolverlo doble, yo siempre me quedé, con esa idea, me acuerdo, que tenía yo, mi cochinito de barro, que se usa mucho en México, no sé si en todos los países, igual, entonces, ahí, como que llegaba la época, de la cosecha, de que, vamos a romper el cochinito, y esto, lo vamos a invertir, no, no, no lo vamos a gastar, vamos a, ahora sí que, a guardar una parte, por invertir, y otra para gastar, en lo que te gusta, no, tenía yo, un cochinito, así chiquitito, si no, me acuerdo, la primera vez, que lo rompí, fui a comprar chocolates, y todo lo que le gusta, a un niño, de 7, 8 años, y lo otro, se compró, un nuevo cochinito, más grande, y empezar a echarle, lo que me sobró, entonces, a mí, de alguna manera, ahora que tú, me haces, recordar esto, para mí, esto era, educación financiera, que vino de mi abuela, no, ya mi mamá, ya no lo tocó tanto, pero a mí, si me lo enseñó, y creo que eso, me ha servido a mí, bastante, en la vida, porque no, no he tenido nunca, deudas, en ese sentido, casi siempre, soy de los que voy, compro, y pago, no, no quedo debiendo, las pocas veces, que uso, una tarjeta de crédito, es por algo, muy, muy, importante, y si las uso, el siguiente mes, pago completo, lo que agarré, que creo, que es otro hábito, que uno tiene, que no hay que confiarse, de que bueno, hay que se vaya acumulando, un poquito, para mí, eso es parte, de lo que yo aprendí, con esta experiencia, que tuve, pero, si hay personas, que quizá nunca, habían tenido, quizá este tipo, de reflexión, y van cayendo, del juego, que la sociedad, nos va implantando, a través, de las finanzas, de cómo se mueve, un país capitalista, casi toda Latinoamérica, que es así, entonces, si es importante, tener en cuenta, que existen estas trampas, si Freddy, de hecho, en Colombia, se ve mucho, eso que los padres, le enseñen a los hijos, ese tipo, de ahorro, carito, verdad, si se ve mucho, de hecho, a mí, me lo enseñaron también, pero no fue algo, pero, yo, a veces estoy, en algunas conferencias, que he dado, me han invitado, a Colombia, y todo eso, he dado conferencias allá, yo muestro, allá se ve, allá hay un banco, que, que siempre ha dado, una casita, que se llama, la vivienda, tiene una casita roja, X y S, tiene su rayita, su ranurita, para meter las monedas allí, entonces, que sucede, de que si, nos enseñaba ahorrar, y chévere, pero, a veces nos veían, sacando el dinero de allí, porque entonces, entonces, cuando, ay, yo quiero ese, ese juguete, que no se quede, y a tratar de sacar las monedas de allí, a veces agarramos, el cuchillo, si lo hice, si lo hice también, agarra el cuchillo, con el cuchillo, y le abrimos un poquitico, más la ranurita, para que, para poderle meter el dedo así, y que la moneda pueda salir más, entonces, ya desde ahí, comienza, tan bonito así, que nos enseñaron, lo de la, lo de ahorrar, ahora, otra, otra cosa de ahí, es, de que, nos enseñaron, un solo método, para ahorrar, y, hay más, hay otro método, que es el que yo enseño, en mi curso, de educación financiera, que al aplicar ese método, ni, ni Mike Tyson, ni, todos estos jugadores, ni toda esta gente, que han tenido, mucho dinero, y que ahora, no tienen nada, si ellos hubiesen aplicado, este método, o sea, nunca se hubiesen ido, a bancarrota, nunca se hubiesen ido, a la quiebra, porque, ellos, hicieron, eso mismo, ahorraron, una sola vez, y tenían, una sola fuente, de donde, de donde sacar dinero, entonces, a mis hijas, mis hijas tienen, Sara tiene 13 años, y mi otra hija Isabela, tiene 10, ya ellas tienen, tres años, aprendiendo finanzas, de lo que yo les enseño, entonces, ya ellas están clarísimas, ya ellas están claras, ellas ahorran, ellas, me entregan algo, compran algo, en Home Depot, y me lo entregan a mí, y cuando alguien, necesita eso, yo digo, mira, yo aquí tengo, yo se los vendo, y yo les entrego, el dinero a ellas, pero yo se los entrego, porque yo sé, lo que ellas hacen, con ese dinero, ellas tienen, un ahorro, para invertir, ellas tienen, un ahorro, para comprar, casas, cuando tengan, más edad, o sea, ellas están mentalizadas, ya ellas saben, ellas tienen un ahorro, para esto, un ahorro, para lo otro, o sea, es un método, que, aparte de ese método, hay que hacer otras cosas, antes, para poder llegar, a ese método, de ahorro, que todo eso, es lo que yo enseño, en mi curso, de educación financiera, entonces, yo estudié, yo estudié finanzas, dice el cookie, dice que las tarjetas de crédito, hay que saberlas usar, aparte de saberlas usar, o sea, hay que, hay que tener, disciplina en ellas, de hecho, en el libro, de deudado, a libre de deuda, yo les enseño, un método, de cómo usar, esas tarjetas, cómo yo las uso, yo solo, yo tengo, cinco mil dólares, en una tarjeta, y yo les, yo les utilizo, diez dólares, nada más, cada mes, puede ser, diez dólares, de gasolina, yo, en mi caso, yo, pago el celular, para que se vea, actividad, para que se vea, actividad, cada mes, pero ningún, ningún banco, te va, cuando vaya a comprar, una casa, ningún banco, te va a decir, no te vamos a apretar, para la casa, porque tú, has usado, de cinco mil dólares, nada más has usado, diez dólares, eso no va a pasar, exacto, ellos van a ver, es la actividad, dice, oh mira, compró, y usó, la usó, y pagó, la usó, y pagó, la usó, y pagó, la usó, y pagó cada mes, wow, está bien, ellos no van a ver, qué monto has usado, entonces, las personas creen, de que se tienen que endeudar, hasta el tope, si la tarjeta es de cinco mil, tienes que usar cinco mil, para tener buen crédito, creen que hay que gastar mucho, para tener buen crédito, mentira, eso es una mentira, que todo mundo, qué bueno que lo dices, todo mundo piensa que es así, no, con una vez que la uses al mes, yo eso hago, tengo cuatro tarjetas nada más, y las uso, una vez al mes, realmente, es como para que, para que vean la actividad, y puedes usarla, un mes sí, un mes no, no pasa nada también, un mes sí, y un mes no, no pasa nada, lo más que puede pasar es, que yo tengo, como casi cinco años, con esas tarjetas también, usándolas de esa manera, y, y en una, el banco lo que hizo fue, que me rebajó el, el monto, era de cinco mil, y me la bajó a tres mil, sí, no pasa nada, pero no me importa, sí, entonces yo, yo tengo, a cada tarjeta, en la cuenta, yo la tengo, pago automático, pero tengo, el, el, el saldo, el saldo completo, o sea, que se pague el saldo total, o sea, que si un día, yo me gasto, el pago mínimo, ha sido el pago total, exacto, porque si, o sea, un ejemplo, un día, si yo me gasto esos, esos cinco mil dólares, ese mes, me van a cobrar esos cinco mil dólares, de mi cuenta, pero no, obviamente, salud, ya yo tengo mi disciplina, y yo sé que son, yo uso diez dólares nada más, entonces, ya yo no me preocupo, yo solamente me preocupo, por ver, que ya el banco se lo cobró, y punto, entonces, hermano, mire, así como esto, hay, muchos trucos, muchos trucos, mire, mire, contésele aquí, a lo que dice Kuki, y eso igual es algo, cierto, pero, dile más, pero entre las uses, también te crece el crédito, ¿no? Más en las uses, más crece el crédito, no, o sea, ya, el crédito te va a llegar, por ejemplo, mi crédito está en ochocientos, ochocientos diez, y, yo sí, yo la sigo usando, y el máximo es ochocientos cincuenta, y de ahí no me crece más, o sea, hay muchos factores que hay que hacer allí, para eso, no es que entre más las uses, más te, te sube el crédito, no, te va, te va a llegar a un punto, a un punto normal, o sea, un ejemplo, si tú quieres subir el crédito, porque vas a, vas a comprar una casa, o algo, el truco que utiliza la compañía de crédito es, si tu tarjeta es de dos mil dólares, tienes que usarle como el sesenta por ciento, cuando eso vaya a tu score de crédito, que utilizaste el sesenta por ciento, tú pagas ese sesenta por ciento de su totalidad, entonces, el mes siguiente, cuando ya reportes que ellos van a, que bajó bastante, porque te pasaste del treinta por ciento de utilidad, pero ya luego, el mes siguiente pagaste, entonces eso te sube el puntaje, pero no es gran cosa lo que te sube, ok, no es gran cosa, mira, un comentario que dice Miscaro, en México te cobran anualidad, en las tarjetas de crédito, y es mucho dinero, yo, aquí también, en Estados Unidos, pero no todas, yo eso primero que hago, antes de pedir una tarjeta, ya no pido ninguna, pero hay otras que no, es que cuando ya tú tienes un buen puntaje, un buen récord, ya te comienzan a llegar estas tarjetas, que te ofrecen cero anualidad, todas las que yo tengo, tengo cero anualidad, yo no, yo si duro un año, a mí no me cobran anualidad, por esas tarjetas, entonces si ya tú, claro, si ya tú tienes, tiempo con esa tarjeta, verdad, trata de buscar, una tarjeta, que no te cobra anualidad, y como ya tú tienes un buen récord, pagando esta tarjeta, de marca seguro, que te van a aprobar, una tarjeta, que no, donde no pagues anualidad, pero hay diferentes tipos de, hay diferentes formas, de manejar las tarjetas de crédito, porque yo he escuchado algo, Iván, que te quiero compartir, donde una persona, hace tiempo me dijo, no, es que yo tengo varias tarjetas, porque compro con una, y pago como si fuera a pagar con la otra, y hace como una cadenita, yo creo que eso ya no se puede, a ver que Iván me diga, pero eso me lo dijeron hace años atrás, yo no lo he hecho, yo nada más manejo una tarjeta de crédito, creo que ya no te permiten pagar, con una tarjeta, como creo, como yo no hago eso, no sé, pero antes si la gente jugaba, a sacar, pagar con una tarjeta de crédito, otra, y ahorita creo que, muchas, tienes que pagar con tu tarjeta de débito, tu dinero de verdad, o tu cuenta de ahorros, y no te permiten usar, de crédito, quizá algunas, quizá sí, no sé, y vamos que nos aclare eso, mi hermanito, mira, si se puede, pero no, no es con la misma tarjeta, es cuando ya tú tienes un historial con ellos, y, y tienes tiempo, que no, quizá que no te gastas todo el monto completo, ellos te mandan por correo, aquí en Estados Unidos, te mandan por correo, tres cheques, o lo que se llama consolidación de deudas, no, esa se llama transferencia, para un balance, transfer balance, para transferir balance, entonces tú, con ese, con ese cheque, o sea, tu tarjeta, esa tarjeta tiene dos mil dólares disponibles, y tú a la, a la otra le debes, mil dólares, por ejemplo, entonces tú agarras un cheque de esos, lo escribes, a, a la hora, ahora que ya estamos con la tecnología, esto se puede hacer desde la cuenta, desde la cuenta de esa tarjeta que tú le debes, te van a pedir el, el número de tarjeta de la otra, de la otra, esto, y eso se llama balance transfer, se llama transferencia de balance, y puedes pagar eso, pero, eso yo lo hice, eh, eh, y, y te cobran, ¿te sigues endeudando o no? No, ¿eh? ¿te sigues endeudando o no? ¿con esa transferencia de balance o no? Es que, es un peligro, que fue lo que me sucedió a mí, cuando yo comencé a hacer eso, todavía no tenía educación financiera, que yo decía, uff, qué alivio, por fin voy a pagar esta tarjeta a cero, le debo mil dólares, usaba esta tarjeta que me llegó de dos mil dólares, pagaba esta de mil, y al cabo de los dos o tres meses, esta de mil que ya había pagado, ya estaba al tope otra vez, y esta de dos mil que le debía mil, ahora le debo dos mil, porque seguí gastando, una avalancha, eso es un muy buen punto, porque teniendo la educación financiera, sabes que ya pagaste, es para pagar y finiquitar, y seguir haciendo lo mismo, como un jo, como un brinquito de, pago esta, tapo el pocito, tapo este pocito, y no, no tapas el pocito, para que volverlo a abrir, y hacer más pozos, simplificándolo un poco, hablando en la educación financiera, sí, correcto, y de hecho, yo lo hice, ya después, cuando ya comencé, a tomar mis clases, de educación financiera, fue que yo hice, ya hice eso, y ya comencé a pagar, y fue que fui bajando, la tarjeta en cero, 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 hermano, yo llegué a tener, 19 tarjetas de crédito, cuéntanos un poquito, de cómo, no, eso sí, es vivir con estrés, no hombre, solamente decirme, lo sentí estrés, no, si yo, no hombre, y, y, y alguna persona, aquí en el público, pueden decir, pues pueden decir, uy, no, pero, pero no, entonces yo estoy bien, con las dos o tres que tengo, endeudados, no, es lo mismo, lo que pasa es, que a algunas personas, un trago, no le hace efecto, a otra sí, ajá, a alguna persona, agarra por la adicción, a las mujeres, otro agarra la adicción, de tal cosa, otro se va por otro camino, o sea, cada quien agarra su camino, en propia, sí, sí, me entiendes, pero igual, hay un problema, que, que viene desde, desde un mismo lugar, igual, hay adicciones, y de dónde viene, hay una carencia, de algo, desde uno, desde niño, y entonces, cada quien, agarra su camino, ahí, ahí, bueno, no, esa, esa parte no, pero ustedes, me comprenden, verdad, lo que, lo que les quiero decir, o sea, yo caí, yo caí, en alcohol, en la droga, entonces, por querer, por querer, estaba buscando algo, luego me encuentro con esto, con que, con que puedo comprar ropa, fácilmente, oler a nuevo, todo el tiempo, caigo ahí también, pero yo estaba, careciendo, careciendo de algo, que ya gracias a Dios, ya eso se acabó. Hay algo que me gustaría, que preguntarte Iván, y no es saliéndonos del tema, familia, y antes quiero hacer, un pequeño paréntesis, para agradecerle, a todas las personas, que nos acompañan, muchísimas gracias, de compartirnos, gracias, gracias, muchísimas gracias, por siempre estar con nosotros, y me gustaría, preguntarte, cómo relacionas, esto, de la educación financiera, o salud, salud financiera, con lo espiritual, o con el ser, porque bien dices, te vas, y te vas a las drogas, al alcohol, a todo lo que sea, una válvula de escape, a los problemas financieros, que usualmente, todos tenemos, entonces, todos los placeres, que te desconectan, de lo que tienes, desconectarte, de que tengo muchas deudas, me voy a tomar, me voy a bailar, me voy de juerga, me voy de party, o X, cualquiera que sea el placer, que queremos, para poder según, irnos de ahí, y sin tener educación financiera, estamos inconscientes, que nos estamos endeudando más, dinero que no tenemos, lo vamos a gastar, por eso estoy relacionando, estas dos, de dos áreas, me gustaría que hicieras, un poquito de énfasis en eso, cómo, cómo afecta mucho nuestra salud, también la salud financiera, sí, es que definitivamente, de hecho, lo que estábamos hablando, de que, claro, al tú tener, o sea, ese es como, no sé si han visto, o han pasado, hay momentos en nuestra vida, en que, se nos presenta un problemita, y entonces, por tratar de arreglar, ese problema, ya sea que mintiendo, o haciendo lo que tengas que hacer, ese problemita, se te vuelve más grande, y luego tratas de tapar ese otro problema, que se está creciendo, y no sabes cómo hacerle, y lo que hace es embarrarla más, como se dice en Colombia, lo que hace es dañarla más, y ese problemita chiquito, se te vuelve un problemita grande, entonces, entonces es eso, o sea, hay que tener, o sea, un balance, o sea, o sea, por ejemplo, si, a ver, cuando tú comenzaste a manejar carro, alguien te enseñó, o tú solamente, agarraste el carro, y te fuiste por allí, si te digo, no me vas a creer, te fuiste por allí, no, pero no, sí, sí, pero yo estuve obviamente, observando desde niño, desde muy niño, o sea, sí me enseñó alguien, pero no tácticamente, sino que yo estuve, ok, sí, sí, generalmente, es un susto, verdad, eso es, gracias, mientras que si uno, uno pues, alguien le enseña a uno, pues ya uno pues va, va mejor, va uno más, más a la fija, de hecho, cuando uno hace el examen aquí, hay un instructor, verdad, al lado, verdad, guiándote, y todo eso, entonces yo pienso que, en nuestra vida completa, nosotros necesitamos, un instructor, verdad, alguien que nos, que nos guíe, por ejemplo, a nosotros, mi esposa y a mí, nosotros hemos tenido, un matrimonio, que nos da consejos matrimoniales, por ejemplo, ¿ves? porque, porque nosotros no nacemos, con un manual, debajo del brazo, decir, ay, yo sé cómo ser padre, ay, yo sé cómo, cómo se, todo esto, a uno tiene que estudiar, y educarse, en todo eso, hay libros, de cómo, cómo educas a tu hijo, de cómo, de cómo esto, muchas veces, lo educamos, de la misma manera, o cómo nos educaron, a nosotros, o, hacemos todo lo contrario, porque no queremos educarnos, no nos gustó la forma, como nos educaron a nosotros, y a nosotros, nos educaron a nuestros padres, como a ellos, nos educaron, o posiblemente, se, se, se fueron un poco, más allá, Iván, perdón, que me interrumpa, porque, quiero, aquí, a Miscaro, que hace este comentario, creo que, esto que comenta ella, eh, muchísimas gracias, Carito, por la confianza, de platicarnos esto, eh, creo que esto, es un, un asunto, bastante, eh, recurrente, de, de las personas, que, tienen este problema, no, primero, eh, bueno, ya dijimos, que antes de agarrar una tarjeta de crédito, fijarse, que, no te cobran mensualidades, y te cobran, que sea algo, bastante mínimo, o que te alcance, que no sea mucho, y ahorita, yo creo, son muy pocas, las que no te cobran, pero, por ahí, buscarle, no, no porque te estén dando, diez mil de crédito, por, a mí me vienen, todavía, ofrecimientos, no, treinta mil de crédito, y me dice, un amigo, agárralas, son treinta mil, y le digo, sí, pero aunque me den cien mil, yo no necesito cien mil, o sea, que, puedo tener un millón, pero, o sea, no tengo nada que comprar ahora con un millón, y endeudarme tampoco, y cómo voy a pagar la mensualidad, o sea, no, nos, nos dejamos guiar mucho, por los números, y pensamos, ah, me están dando esto, o sea, ahora sí que, te hacen sentir que te lo mereces, ¿no? Te quieres sentir importante, ¿no? Ahí vamos a lo que tú dices de las carencias, que tenemos, y bueno, que me den un crédito de diez mil, a mí, excelente, caemos en esa primera trampa, ahora, aquí, la segunda parte que menciona, Carito, ¿qué haría, o qué le recomiendas tú a alguien, que tenga un problema como este que tuvo ella, dice que canceló su tarjeta, porque, eso es en México, le cobraban dos mil, de anualidad, dos mil vienen siendo como cien dólares, anuales, por ahí, anuales, que bueno, para nosotros quizás no sea tanto, porque casi siempre te cobran más o menos, pero esto es México, y aparte ya ella tenía una deuda de nueve mil, que se convirtió en cincuenta mil, ya en un año, entonces, ¿qué se recomienda cuando ya uno está dentro del problema? Hermanito, ahí, cuando ya uno está dentro del problema, aquí, en Estados Unidos, es un poco más fácil, por ejemplo, porque yo la primera vez, yo me apliqué una bancarrota, en el 2008, yo compré, cuando estaba lo de la economía, lo de la burbuja acá, yo tenía cinco propiedades, y la economía cayó, lo de la burbuja, en el 2009, ¿verdad? y yo debía millón y medio de dólares, ¿en puro tarjeto? no, en casas, en propiedades, ah, ok, ok, claro, yo ahí tenía algunas tarjetas, y yo todo lo metí, pues, ahí en el problema, en la bancarrota, ok, entonces, acá se puede utilizar eso, ya luego, la segunda vez, que yo logro endeudarme de nuevo, fue cuando ya yo busqué ayuda, porque ya yo dije, espera, aquí hay un problema, entonces, igual debía como 25 mil dólares, más o menos, entre todas esas tarjetas, y yo comencé, fue a pagarlas, o sea, yo comencé de mi trabajo, yo comencé a pagar, a pagar, a pagar, a pagar, fue lo que yo hice, ahora, ella, yo no sé si ella, ella tenga, pues, facilidad ya, de por esa cantidad, aplicarse, creo que allá le llaman, disolvencia económica, que es la bancarrota, porque la otra es pagar, mi hermano, ahí no se puede hacer nada, ella lo que hizo fue, cancelar la tarjeta, me imagino, pero tiene la deuda, ella cancela la tarjeta, pero tiene la deuda, ahí todavía, entonces, allí no, es que, es que por eso, es que yo estoy metido, tanto, en mi, en mi educación financiera, porque lo que yo quiero, es enseñarles, más que todo, así como yo, comencé a caer, desde que uno tiene, el seguro social, o, perdón, o, los jóvenes, de 18 años, que ya, a esa edad, ya pueden, solicitar, tarjetas de crédito, y desde ahí, comienzan a endeudarse, desde los 18 años, entonces, yo allí, en el libro, de endeudado, a libre de deudas, yo les recomiendo, ahí dice, la ley, aplica la ley, de los 10 dólares, y les repito, muchas veces, durante el libro, para, como para lavarles, el cerebro, yo les repito, las tarjetas, de créditos, no son, para endeudarse, son, para crear créditos, y, y, otra vez, las tarjetas, de créditos, no son, para endeudarse, son, para crear crédito, ¿ves? Para que eso, les quede ahí, del subconsciente, y entiendan, que cuando vayan, a aplicar, a una tarjeta, de crédito, no es para que, la gasten todo, para que se endeuden, es para usarle, 10 dólares, nada más, y comenzar, a crear, ese puntaje, crediticio, claro, pensando en un futuro, para un auto, un auto, una casa, una casa, futuro, una renta, una renta, por ahí, hay padres, hay padres de hijas, de niñas, que, a los novios, les está pidiendo, el puntaje de crédito, porque eso dice, que tan responsable es, eso es legítimo, es legítimo, en Estados Unidos, está pasando, mucho, mucho, de hecho, sí, la verdad que sí, y, yo sé que usaste, la terminología, de lavado de cerebro, pero creo que, es más apuntado, a una programación, lo que estás diciendo, porque cuando uno lee, algo, constantemente, es una programación, para nuestro cerebro, y se queda en el subconsciente, como bien lo dice, es decir, oye, ya leí esto, que es para esto, no es para esto, y esa es la educación financiera, me lo dice, por ejemplo, los que tenemos niños, pequeños, yo creo que sí nos, gusta este tema, de, cómo le enseño a mis hijos, esto, a partir de qué edad, ya le empiezo, como a mí me enseñó mi abuela, de, de alguna manera, me dio a entender, ahorra aquí, ya vamos a, a la vida real, vamos a olvidarnos del cochinito, y todo, ahora, lo que tú dices, no, a los 18 años ya, tu primera tarjeta, no, el primer paso, gasta 10, porque ahorita, tú no estás trabajando, pero 10, te lo puedo, yo como tu papá, te doy los 10, para que, no, ya llegará un momento, cuando empieces a trabajar, y comiences tú, qué más aconsejas, a, a tus hijos, o, o a un niño, para que vaya teniendo esta mentalidad, bueno, a mis hijas, yo tengo 5 años enseñándoles, eh, una tenía, 8 años, y la otra tenía, eh, 3, eh, y yo comencé enseñándoles, el, el, el paso 3, de mi, de mi programa, que es lo del ahorro, entonces, claro, porque los otros dos pasos, ya es como para adultos, pero, o sea, ella de una forma, de una forma, eh, divertida, eh, ya yo le, le comienzo a, le, le daba dinero, en sus cumpleaños, aparte de su regalo, se le daba dinero, también, eh, para que ella sepa, mira, entonces, con este dinero, lo vas a ahorrar, esto se hace así, 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 mi, la niña, la que tenía 8 años, cuando ya tenía como 10 años, yo le estoy explicando, lo de las personas, que gastan más, de lo que, de lo que, de lo que ganan, y se lo, se lo enseñé en el tablero, le dije, mira, las personas ganan esto, pero gastan esto, y ella sacó la cuenta, y hizo como que, ¿cómo? pero, ¿cómo es posible? no, no, eso, eso no se puede hacer, era lo contrario, yo no, hija, así es como hacen, pero, ¿cómo es posible? ella no entendía, como una persona, un ser humano, puede gastar más dinero, de lo que gana, si gana tanto, ¿por qué? se endeuda la tarjeta de crédito, dice, pero, ¿cómo se van a endeudar, si eso es malo? ella, o sea, lo que les quiero decir es, que, no crea, que porque son niñas, porque son chiquitos, no, eso les queda ahí, bro, eso se les va quedando allí, miren, hacen días, me contactó un amigo, del, del bachillerato, nos graduamos juntos, yo, a los 18 años, 33 años, sin yo saber de ellos, y me metieron en un grupo de chat, en el chat de ellos, de los del colegio, y me decían, entró Iván Barrios, yo era maloso allá, y entonces me comenzaba, y yo decía, leía el nombre, y enseguida, enseguida, penitín, se me venía a la mente, la, la imagen, de la, de la chamaca, pero a sus 16 años, 17 años, y pum, se me venía así, que me saludó, Germán Quirós, enseguida, con el leer el nombre, nada más que yo tenía años, que ni, nada que ver con ellos, pero al leer el nombre, enseguida, pum, se me venía la imagen, claro, al ver la foto actual, pues yo digo, wow, en tu, en mi mente, te tengo a tus 17 años, bro, si me entiendo, o sea que, todo lo que le enseñemos, a nuestros hijos, desde niños, cuando ellos estén grandes, eso es lo que, es lo que ellos van a hacer, lo que a ellos se les, lo que ellos van a, a replicar, entonces, desde chiquito, jocosamente, usted, mis hijas, nunca me hicieron, un show, en la calle, que querían comprar eso, que querían comprar lo otro, que lo querían ya, y yo no, vamos a, a ver, qué hacemos, para comenzar a ahorrar, para eso, cuánto cuesta, 10 dólares, bueno, vamos a hacer algo, qué, qué hacemos, qué, qué, qué inventamos, y las pongo a pensar, qué hacer, la cultura del ahorro, la cultura del ahorro, las pongo a pensar, qué hacemos, ahí están ellas, que si, que están estudiando crochet, crochet, haciendo bolsitos de crochet, y todo, para venderlo, para vendérselo, a sus amiguitas, cierto, y les digo, y les digo, les dejo saber, yo tengo dinero, yo nunca les digo, no, yo no tengo dinero, le digo, no, para eso, yo no tengo dinero, para eso, todavía no está, no, no hemos hecho algo, para eso, pero vamos a hacer algo, entonces, me gusta, porque tú, formas parte de su equipo, no es que la dejes sola, eres parte del equipo, que vamos a hacer esto, y para que tú compres, lo que tú quieres, no, o sea, no te lo va a dar tu papá, el día que yo te quiera algo, te lo doy sin que tú me lo pidas, eso lo quieres tú, no, no es lo que yo te quiero dar, entonces, formas parte de su equipo, y le encaminas, de alguna manera, no, la motivación, la motivación, hoy vi en, en, en el canal de, un canal allí, Nacho, Nacho el venezolano, el venezolano, el cantante, mostrando, en su, que el hijo, comenzó a trabajar, en un, Five Guys, en una, de estas tiendas, de comida, de hamburguesa, dice, o sea, él tiene dinero para, no, pero su hijo, tiene que aprender, a, sabe, a, a salir adelante, él solo, por sus propios medios, y es bueno, a eso hay que hacerlo, de una forma elegante, de una forma sabia, para que el hijo, no, no tome como represalia, como que, ah, no, mi papá, esto es duro, es tacaño, ¿me entiendes? Hay que hacerlo, hay que saberlo hacer también, porque lo contrario, es, a mí, que no me dieron nada, un ejemplo, no, a mi papá, a mí sí me dio, pero una persona, que su papá, nunca le dio nada, ahora, ahora, el papá, quiere darle todo al hijo, porque no quiere que pasar, la escasez que él pasó, cuando niño, mal hecho, mal hecho, sí, muy mal hecho, fíjate que yo tengo, así rapidito, un amigo, que tiene mucho dinero, porque tiene un, un excelente trabajo, este, y, su hija, eh, igual es de las que le, bueno, obviamente, una niña, 16, hay 17 años, que ya quiere ponerse ropa de marcas, y todo este asunto, el papá le dijo, no, no, eso, yo te voy a dar lo que tú necesitas, pero, ya esos gustos extras, págatelos tú, y, en la esquina de su casa, había un Kentucky, y ahí veías a la muchacha, igual, y la enseñó, o sea, desde los 15, ya había estado trabajando, un Kentucky, eh, de cajera, ¿no? Entonces, y son, y así vemos personas que tienen, bastante, poder adquisitar, y tienen a los hijos trabajando, pero es más como enseñanza, yo creo que, esa es la idea de, exactamente el ejemplo que tú dices, ¿no? de que, yo tuve carencias, no quiero que sufran ellos lo mismo. Ella, ella es tan clara que ellas quieren ser, ellas van a ser empresarias, ellas van a comprar propiedades, a remodelar y a vender, ellas están claras, que es lo que, lo que yo hago también, eh, yo acabo de tener una propiedad en Cartagena, me la acaban de entregar, para colocarla en Airbnb, un apartamento, ahí en Cartagena, entonces, ellas están involucradas en todo eso, ellas saben todo el proceso, todo el movimiento, que yo estoy haciendo, mira, esto es para, para esto, ya van a remanar, hay personas, me van a pagar de la renta, y esa, ese dinero que agarramos de la renta, lo vamos a poner, vamos a hacer el paso tres, lo de las cajitas, y entonces, ya ellas están claras, todo el dinero que ellas reciben, van para, para, para su alcancía, de hecho, en uno de sus cumpleaños, la tía, le regaló 30 dólares a cada uno, y entonces, ya, bueno, 30 dólares, entonces fueron, y repartieron el dinero, en su alcancía, ah, bueno, tanto para esto, tanto para lo otro, tanto para, y yo me di cuenta, yo le dije, hija, eso lo que hicieron, está bien hecho, porque ya el chip, ya está metido allí, la enseñanza, ya está, o sea, es automático, bro, ya saben, lo que tienen que hacer, cada vez que reciben dinero, pero, les enseñé, eso está muy chévere, pero saben que, en este caso, no, porque este caso, su tía, no tuvo tiempo, de salir a comprarles algo, y prefirió, darles el dinero, para que ustedes, se lo compren, de parte de ella, entonces ustedes, van a ir a una tía, y se van a gastar, todos los 30 dólares, porque eso es un regalo, de su tía, y ella, oh, sí, cierto, cierto, ya está la enseñanza, ya saben, de que es verdad, o sea, que, pero fíjense ustedes, del chip, que ya lo tienen allí, entonces, ella ahora, a mi hija, yo le digo, yo quiero que ustedes, trabajen en un McDonald's, en un de estos sitios, de comida, para que vean, como los jóvenes, que están ahí trabajando, cómo se ganan la vida, pero mientras, ustedes van a ir trabajando, en lo suyo, en su, en su emprendimiento, y entonces, ya están claras, sí papi, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer, porque queremos vivir, esa, esa experiencia, hay una anécdota, no sé si es verídica, pero estoy casi seguro, que sí, hay una, un host, en el estadounidense, que se llama Steve Harvey, un morenito, él, en Estados Unidos, que él dijo públicamente, que a sus dos hijos, les dijo, yo a ustedes, no les voy a dejar nada, no les voy a dar nada, de mi dinero, ustedes tienen que trabajar, lo dijo públicamente, y lo dijo, muy enérgicamente, dije, qué interesante, decirles a ellos, o sea, ustedes van a trabajar por lo suyo, tienen que luchar por lo suyo, porque, no sé cómo salió a plática, en familia, que los hijos cuestionaron un poco, del dinero, y lo que tiene el papá, y todo esto, dijo, eso es mío, ustedes tienen que trabajar por lo suyo, ustedes no les voy a dejar absolutamente nada, y ellos se quedaron así, como que con la boca abierta. Mis hijas, así yo le digo a mis hijas también, ella, ella, ella es tan clara, digo, no, lo que nosotros estamos construyendo, es para mi esposa, y mío, para, para nuestra, para nuestro retiro, ustedes van a construir la suya, así es, una enseñanza para el futuro de los niños, pero, así mismo, y, o sea, ya ellos están, ellas están clarísimas, por eso les digo, invito a todas las personas que están aquí escuchando, y los que van a escuchar después, no, que está muy chiquitico, no importa, háblenme, háblenme, váyanle a enseñar, lo que pasa es que si, 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 si uno no sabe cómo le va a enseñar al hijo, ¿verdad? ¿Cómo le enseñas a algo que no, no lo has aprendido todavía? Que no lo has aprendido, y que no están viendo, ellas ven mis alcancías, ellas tienen acceso a mis alcancías, y debajo de mis alcancías, ellas, que tienen las de ellas también, es impresionante, o sea, es muy, es lindo, es muy hermoso, es hermoso, entonces. Yo quiero, para quienes están aquí todavía, vuelvo a poner aquí, el libro de, de Iván, lo pueden encontrar en, este, Amazon, y, la verdad que vale la pena, muy económico también, creo que bastante accesible, son 15.99, con todos los consejos, y obviamente muchos más, que no, no los menciona aquí, pero, es súper importante, igual, de vez en cuando, un librito de estos, yo creo que hace, hace falta que nosotros, vuelvo a ponerlo, se llama, de endeudado, a, libre de, deudas, deudas. Así mismo lo colocan en Amazon, así lo colocan, y así lo van a encontrar, pueden colocarle al lado también, Iván Barrios, para que lo llegue, pero allí lo van, ahí, en el libro, yo pongo mi, yo, yo abrí un, un Facebook, eh, un grupo privado, en Facebook, para, para ese libro, entonces yo, aparte de que ya compré en el libro, este, yo, yo pregunto, si tienen, si tienen alguna duda, o sea, yo creo que es el único libro, que tiene, que tiene coaching adicional, sin costo, sin costo alguno, sin costo alguno, sin costo alguno, yo, y si me pueden preguntar allí, y yo, y yo hago preguntas de vez en cuando, cómo van con el libro, tienen alguna duda, alguna pregunta, porque yo doy dos, dos pasos, dos pasos principales, que tienen que hacer las, las personas, los dos pasos principales, para comenzar a salir de deudas, entonces yo les voy haciendo las preguntas, y me hacen preguntas, y yo les respondo allí, y todo eso. Ok, buenísimo, de verdad que, sabemos que el tiempo apremia, creo que nos quedaríamos aquí, toda la noche, aprendiendo de. Excelentes temas, muy buenos temas que salieron. Me gustaría, extenderte la invitación, para que aquí vengas a tu casa, alguna vez más, para que nos sigas, por ahí dando más, clasecitas, de verdad que esto es maravilloso, pero, antes que nada, quiero invitarles a todos los que están aquí, con nosotros, a que, vayan allí, a tus redes sociales, que por aquí están en, en, en la descripción. Aquí abajo en la descripción, ahí puse sus redes sociales, ahí van. Para que vayan y chequen su Instagram, sus redes sociales, su YouTube y todo, porque realmente vale la pena, por ahí estaba comentando, hace un momento, creo que, lo hago yo, mismo, comentó, este tipo de, de charlas, son buenas sus podcasts, porque, no solamente, compartimos, algo, entrevistamos, sino es un podcast, de aprendizaje, y es muy bonito, y lo, te lo agradecemos mucho, Iván, el tiempo, la disponibilidad, hacia nosotros. Muchísimas gracias, Iván, excelente plática, yo aprendí, me, hiciste que yo reafirmara algunos conocimientos, y, y aprendí bastante con tus consejos, así que, ojalá igual, quienes estaban aquí acompañándonos, les haya movido un poco el asunto, porque sí es importante, ¿no? Este tema, vivimos en un mundo en que, tenemos que estar conscientes de esto, ¿no? No todo es, color de rosa, y pues, esta es, la realidad en la que vivimos, y hay que estar siempre atentos, ¿no? a no, a no ver. Correcto, yo quisiera despedirnos con, con, dando como una, una conclusión, de lo que, de la importancia de la educación financiera. Sí. Entonces, la educación financiera, o sea, imagínense este mapa, yo súper endeudado, ¿ok? Endeudado, yo no podía, pues, invertir, no podía, pues, generar más dinero por otros, por otros lados, ¿ok? Porque todo el dinero, casi que todo, todo se iba pagando deuda, más los intereses de esas deudas. Comienzo a trabajar en bajar las deudas, en pagar todo. Me pongo en cero. Y desde aquí comienza otro camino, de que todo el dinero, que pagabas acá en deudas, más los intereses, va a llegar a este punto, en que todo ese dinero, que le regalabas al banco, te va a quedar a ti en el bolsillo. Entonces, como ya te has educado financieramente, ya no vas a malgastar. Ahora vas a comenzar a ahorrar, a ahorrar, a ahorrar, a ahorrar, hasta comenzar a hacer inversiones. Y esas inversiones, son las que te van a dar más dinero todavía. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo ahora? Yo compro propiedades, las remodelo, las vendo, tengo ahora propiedades en rentas de Airbnb, donde yo voy a estar tranquilo, descansando en una playa, y el dinero me va a estar entrando allí. Tengo una casa rentada en Colombia, tenemos dos, una en Cartagena, rentada a personas normales, y un apartamento en Bogotá, rentado también, donde ese dinero nos entra mensualmente. ¿Sí entienden? O sea, mientras estemos endeudados, mientras estemos pensando, sin la educación financiera, vamos a vivir de esa manera, súper estresados, agobiados, pero cuando ya salimos de eso, ya viene otra vida. Ahora, las personas empresarias, también necesitan educación financiera, porque los empresarios, hay muchos empresarios que ganan buen dinero, pero así mismo lo están gastando. A lo mejor hay algunos que no se están endeudando, pero se gastan todo lo que le está entrando, y ahí están parados. Ahí están parados. Ganan dinero, pero y ya, y lo gastan. Y ya de ahí no tienen más nada. En la pandemia, me di cuenta de muchos amigos que vivían de esa manera, y les tocó cerrar su negocio, y no tenían dinero para costearse el mes siguiente. Una pregunta, ganando dinero. A lo que acabas de mencionar, ¿cuánto tú sugieres que sea algo, ese ahorro base para seguir, digamos que pase una pandemia, un mes, 30 días de solvencia, o dos meses, seis meses? Yo tenía seis meses. Es que tú lo vas, tú lo vas ahorrando progresiva, progresivamente. O sea, de lo que tú te ganas en el mes, de lo que, de lo que tú te ganas en el mes, tú pagas todas tus cosas que debes, y del dinero que te sobra, que te queda, de ahí vas a sacar un porcentaje para ese ahorro. Puede ser el 10%, el 5%, tú le pones el monto. para ir ahorrando para ese fondo de emergencia que le llaman. Yo le llamo para un imprevisto o algo así. Ok, pero, pero sí, yo, en la pandemia, yo tenía seis meses, ahora tengo más, pero en ese tiempo yo tenía seis meses ahorrado. O sea, que tú sugieres que sea progresivo, a como vayas ahorrando, que vayas saliendo. Aumentando los meses. Tú vas metiendo allí el porcentaje que, de lo que te queda, el 10%. Si te sobraron mil dólares, le metes 100, a ese alcancía. Y te lo vas olvidando allí, olvidando, olvidando, olvidando. No existe. Ahora, yo recomiendo, que recomiendo que abran una cuenta de ahorros de American Express, que si usted pone en Google, ponen, saving account, American Express, le va a dar, ese ahorita está dando el 4%. Yo ahí, en esa, en esa cuenta de ahorro, yo ahí tengo ese dinero, y tengo los dineros que yo pago anualmente. Por ejemplo, los taxes de mi casa, yo voy sacando el porcentaje mensual y lo voy metiendo en esa cuenta de ahorro. Pero cada mes me va dando intereses, el 4% de la cantidad que yo voy teniendo allí. Yo voy ahorrando. Cuando me llega el tiempo de pagar los taxes de esta casa, ya está el dinero allí disponible. Entonces yo pago, pero yo pago lo que me toque pagar de taxes, pero me va quedando el dinero de los intereses que me va dando esa cuenta. En la cuenta tradicional no da ese, no te da ese porcentaje. Y siempre te va quedando algo. El mes pasado me dieron como 21 dólares de intereses. Entonces ahí tengo el pago de mi carro, del seguro del carro, porque los carros están pagos, gracias a Dios los dos. El seguro yo lo pago cada seis meses. Yo lo pago enseguida, porque me descuentan como 200 dólares por pagar los seis meses completos enseguida. Pero yo provisiono de mi cuenta de ahorros tradicional, provisiono la mensualidad del seguro del carro y lo pongo en la cuenta de ahorro de American Express. Ahí no te dan tarjeta, es virtual todo. Pero si tú necesitas dinero, tú haces la transferencia y no te cobran nada por la transferencia. Tú transfieres de la cuenta de American Express, transfieres a tu cuenta de ahorro y ahí sí, ya tú tienes tarjeta y ya tú utilizas ese dinero. Entonces el seguro del carro, cuando ya llegan los seis meses, que ya me toca pagar la cuota de los seis meses, de ahí ya yo tengo el dinero provisionado. Y de ahí pago yo. Y de así son muchas cosas que yo pago por año, anuales o seis meses y está ese dinero allí colocado. Maravilloso. Creo que es maravilloso que sigas compartiendo esto, que digo, sería toda la noche, pero de verdad que amigos que están ahí escuchándonos, les agradecemos su presencia y compañía, pero les exhortamos a que vayan aquí a la descripción del video para que vayan a todas las redes sociales de Iván Barrios, que chequen su libro también, que creo que es una muy buena adquisición para todos los que necesitamos información financiera o educación financiera, perdón. Y pues nada, agradecerte Iván por tu tiempo. Muchísimas gracias. Ha sido buenísimo lo que nos has compartido y espero que sigan los éxitos en el camino. Amén. Gracias. Así es. Muchísimas gracias Iván. Y bueno, creo que yo igual te digo, he aprendido bastante esta noche con tus consejos y me ayudó a reafirmar de que no estaba yo tan perdido y creo que sí, es bueno estar siempre pendiente de estos detalles, ¿no? Que si quieres igual paz en tu vida espiritual, hay que igual ver esta parte económica que igual nos quita el sueño a veces, ¿no? Entonces, sí, sí, es muy importante esto. No, por favor, gracias a ustedes de verdad por esta gran invitación. Esto para mí es alimento para el alma también. A mí me encanta compartir esto. Yo creo que casi todas las personas que tienen, que hacen algo, es porque sienten ese llamado, ¿verdad? De que no, yo lo viví, no quiero que esta persona lo viva, por favor. Entonces, así yo me siento. De verdad que para mí es un placer de estar aquí en el canal de ustedes, por favor. O sea, maravilloso. Aquí mi amigo Freddy, ¿cuándo sale la película o qué? No, la película que tengo por ahí ya salió, pero está en festivales. Ya cuando termine el año de festivales, ya saldrá públicamente. Buenísimo. Entonces, para mí ha sido un honor, de verdad, para mí un privilegio de estar aquí con ustedes, por favor. Muchísimas gracias. Y esperemos que se vuelva a repetir. Seguro, claro que sí. Y un gran saludo a toda su audiencia, de verdad que maravilloso. Siempre veo cuando tiene un programa, yo también estoy ahí pendiente para darle click a Notify Me, y siempre veo que hay personas ahí pendientes. Así que un gran saludo a todos esos seguidores, que Dios los bendiga mucho. Amén, amén. Así es, y te despedimos como te mereces. Así es que gracias, gracias, gracias. Así es, y empezamos, a ver, sigues con ver. Bueno, hasta pronto a todos, Cris. Amigos, este fue tu programa favorito, Tras Bambalinas, el invitado del día de hoy, Iván Barrios. El programa, el 109, el invitado, el 126. Apagamos luces, cámaras, queda, corte y queda. Gracias. Sean felices. Sean felices. 5, 4, 3, 2, 1, action. Tras Bambalinas. Salud. Salud. Salud.